La Comunidad de Tuxpan La Comunidad de Tuxpan Que pues el día de hoy, día de los fines difuntos, adultos Pues en esta noche se esperan Y por supuesto, pues parte de nuestras tradiciones mexicanas La Comunidad de Tuxpan La Comunidad de Tuxpan La Comunidad de Tuxpan La Comunidad de Tuxpan